Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a intentar reparar este programador de riego automático. El problema que tiene es que durante estas vacaciones me ha llamado un vecino que estaba saliendo agua por la terraza y era que el programador no había cerrado correctamente el riego automático. Yo pensaba que se había quedado sin pilas y que el problema era ese. Entonces cuando he llegado a casa he visto que el problema que tiene es que no cierra bien. Es decir, cuando yo le doy al off, el programador cierra pero la bola se queda casi casi al final de cerrar del todo. Menos mal porque así no he perdido demasiado agua. Se ve mejor el fallo cuando está en posición on. El programador abre pero si os fijáis tampoco abre del todo perpendicularmente. Lo que quiere decir que ha perdido parte de la sincronización de la posición de la bola de apertura y cierre y ni abre a tope ni cierra a tope. Voy a ver si soy capaz de repararlo. Se abre por aquí. Estas son las pilas. Y vamos a quitar este par de tornillos a ver si se puede abrir. Echamos los tornillos aquí. No sé si tendrá otro tornillo por aquí. Parece que no. Pero esto no abre. Tiene que tener algo más por aquí. Vamos a quitar la pegatina porque no abre. La dejamos por aquí apartada. Y aquí tenemos un tornillo oculto. Ahora sí. Y este es el mecanismo. Bueno, aquí lo que tiene es un motorcito pequeño que es el que abre y cierra y que engrana a la vez, de alguna manera, por aquí debajo, engrana con esto. Y esto lo que tiene aquí es un final de carrera. Entonces, si nos damos cuenta, esto tiene una pequeña forma. Se puede observar que esta parte es más plana que esta. Y el final de carrera, por lo que sea, pues necesitaría detectar con posterioridad esta posición. Es decir, que si nos damos cuenta, esto debe girar, este engranaje debe girar un pelín más. Con lo cual, este final de carrera debería cerrar un poquito después. Vamos a enderezar un poquito esta chapa. A ver si con eso es suficiente para que la apertura la haga un poquito más tarde. Hay que jugar con esta doblez para que esto quede perfectamente cerrado. Como no hemos desmontado prácticamente nada, pues voy a jugar otra vez con esta posición. Bueno, así no se puede. Así no se puede porque, fijaos, que esto está continuamente dando vueltas. Hasta que el final de carrera no detecte la apertura, vamos a hacerla manual. ¿Lo habéis visto ahí? Lo que detecta es el cambio. Ahí se oye el click. Mirad. Este puede ser el fallo. Está flojo. Vamos a apretarlo un poquito. También está un poquito flojo este tornillo. A ver si entre unas cosas y otras, pues soy capaz de hacerle que funcione otra vez. Ahí, bien apretado. Vamos a poner esto en su posición. Entonces los cables van por aquí detrás. No me fijé, esto es un problema que hay que fijarse bien siempre antes de desmontar las cosas. Ahí, ahí entró perfectamente. Bien. Vamos a ver ahora la operación, si la hace. Ahí está actuando, pero no engrana. O sea, no hemos conseguido engranar la posición de nuestro programador. Ahí está abriendo de nuevo. Y vemos que seguimos con el mismo fallo. Vamos a ver si jugamos con ese final de carrera hasta conseguir que pare bien. Bueno, yo creo que la solución va a ser poner esa bola completamente en posición. Meter aquí algo que lo mantenga en su posición y girar y apretar posteriormente este tornillo. Vamos a aflojarlo. A ver si esto... No. Nos da un pequeño juego, pero no es suficiente. Ahí está bien apretado. Y debe saltar antes, con lo cual esta chapita tiene que estar menos doblada. Voy a coger un alicate de punta y la vamos a doblar un poquito más. Ahí, a ver. Vamos a ver cuál es el efecto que tiene. Bueno, voy a poner la pegatina, porque al final ya no sé cuál es la posición correcta de esto. Lo pongo en off. Ahí yo creo que tiene mayor desviación todavía. Lo vuelvo a poner en on. Se ha vuelto un poco loco. Apago, enciéndete a ver. Bueno, cuando se pone así parpadeante, como loco, creo que es porque tiene las pilas bajas. Entonces voy a cambiar las pilas y continuamos con el vídeo. Pongo la última pila. Bueno, la potencia de apertura y cierre es bastante más grande, con lo cual las pilas sí estaban gastadas. Si no fijamos ahí, la desviación es todavía mayor, con lo cual la chapa necesita no doblarse más, sino enderezarse un poquito más. Vamos a mover otro poquito la chapa. Vamos a ponerla un poquito más recta. Y a ver si conseguimos que se quede perfectamente en su posición. Bueno, es bastante complicado enderezar esta chapita así, con lo cual si saco el temporizador, perdón, si saco el interruptor, pues una vez que está fuera, puedo enderezar la chapa de esta manera. De una manera mucho más sencilla. Bueno, una vez enderezada un poquito más, lo vuelvo a meter en su sitio. Y vamos a probar de nuevo a ver cómo queda. A ver si ha variado algo la posición del cierre. Le damos de nuevo al programador. Ahí en la posición ON, ahí vemos que ahora, después de enderezar la chapilla, queda en una posición bastante correcta. Le doy a apagar. Y en la posición de apagado, aún no queda totalmente perpendicular. Vamos a verificar si ya corta el agua. Para ello soplamos por aquí. Soplo. Y veo que aún tiene pérdidas de aire. Y por lo tanto de agua. Desmonto todo esto otra vez. Voy a verificar si consigo que esta válvula cierre correctamente. Para ello lo voy a poner totalmente perpendicular. De manera manual. Y voy a soplar. Aún en esa posición, noto pérdidas de aire por aquí. Con lo cual el agua seguirá saliendo. Aún cuando la bola ha cerrado perfectamente. Con lo cual quiere decir que, este mecanismo de aquí ya está desgastado. Y aún cuando cerraba en una posición incorrecta, sigue teniendo pérdidas de agua. Con lo cual este programador, al final es para tirarlo. No sé si puedo desmontar la bola. Pero lo veo complicado. Porque esto... Lleva aquí una junta tórica. Y esta junta tórica, posiblemente, es la que esté desgastada. La voy a dar la vuelta. Veis que por aquí esta junta puede que esté gastada. La voy a dar la vuelta. Y voy a intentar montar el sistema de nuevo. Ahí quedaría la junta tórica. Y vamos a poner esto en su posición. Aquí ha quedado algo más. Hay dos juntas tóricas. Y esta pequeñita va metida desde aquí dentro. Vamos a ver. Bueno, aún si no soy capaz de reparar esta parte, toda la parte de control para trabajar con arduino o aprovechar el motor o los mecanismos o algo, pues puede ser interesante. Metemos la juntita ahora por aquí. Y ponemos este mecanismo. Siento si no se ve demasiado bien en el vídeo, pero es realmente complicado grabar a la vez que se montan estas cosas. Bueno. Esa sería la posición de cierre. Igualmente sigue teniendo pérdidas de aire. Con lo cual la junta y posiblemente el mecanismo tenga una difícil solución. Pero bueno, si a alguien le pasa esto y consigue hacer que se sincronice bien y además cierre, pues fantástico. Y el vídeo habrá servido para algo. En fin, mucho más no se puede hacer. Bueno, aunque no hayamos terminado de reparar el programador, sí que hemos visto cómo es su funcionamiento interno. Hemos visto que esta válvula internamente está desgastada y hay fugas de agua. Con lo cual finalmente es imposible su reparación. Y no me voy a arriesgar a que haya nuevas fugas de agua. Y además de gastar agua, pues la factura de la luz luego me cueste más que un programador nuevo. Esto viene a costar unos 20 euros más o menos. Es de baja calidad. El resto de maquinaria la podemos utilizar para cualquier otro experimento. Bueno, si al final el vídeo os ha gustado y os ha sido de interés, pues dejar vuestra valoración, dejar vuestros comentarios. Y no olvidéis suscribiros al canal si queréis que el YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.